Orianna abandona el trono para ser pretendiente de Tony Luego, Orianna es infiel a Tony mientras él está en supervivientes Luego, en los realities de Chile fuiste con Tony Espina Con quien protagonizaste bastantes peleas en la casa Tantas que ella acabó abandonando Sí, en Chile también ha abandonado La concursante sacó a relucir una vez más su peor carácter La relación con Lisandro Pues a mí es que se activa tampoco porque me hiciese nada bien especial Me caía mal porque es que era lerda Cantaba canciones de Disney Channel todo el día Me ponía de los putos nervios